¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un recuento con los nombres más insólitos de las localidades, pueblos y hasta incluso ciudades importantes que existen en nuestra larga y angosta faja de tierra. Así que sin más preámbulos, ni en robo de lenguas, ni soponcios, ¡vamos, vamos que nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No creer! Esta tan particular localidad ubicada en la comuna de Quilleco, región de Bio Bio, se llama así debido a que está ubicada cerca de una bifurcación de camino. Por lo tanto, este camino se observa como si fuesen verdaderamente unas dos piernas abiertas. En un inicio este pueblo se llamaba Entre Piedras porque también habían unas rocas que servían de referencia para llegar allá, pero el instinto picarón de los lugareños decidió terminar llamándolo como Entre Piernas tal como lo conocemos hoy en día. ¡No se anda bebiendo! Otro ejemplo que también va por esa misma cuerda es Quita Calzón. ¡No cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza. Sí, aquí nos pasamos de lanza pero enormemente. Concuerdo con ustedes. Este pueblecito está ubicado a unos 20 minutos en vehículo al oriente de Valdivia, en la región de los ríos. Y el nombre estaría atribuido a que los lugareños solían agasajar a los turistas ofreciéndoles comida. Y dentro de las opciones culinarias existentes, la que más se utilizaba para poder complacer precisamente a los que llegaran a la zona era precisamente los calzones rotos. Ahora que lo pienso bastante bien, yo creo que eso hace generar un error semántico y conceptual a nombre de la localidad de Quita Calzón. Porque en ese caso, no es que los turistas le quiten los calzones rotos a los lugareños, sino que es al revés. Ellos son los que se los ofrecen a los turistas. Por tanto, hubiese sido mejor haberle puesto otro nombre como por ejemplo, no sé, Ofrece Calzón. O quizá a lo mejor algo mucho más picante como Tira Calzón. Aprovechando así el típico dicho que se dice cuando alguien está en plan seducción. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y si se trata también de nombres picantes, hay varios otros ejemplos más de los cuales se pueden mencionar. Como por ejemplo, está Pencaue, muy cercano a Talca. Se encuentra también Penco, en la parte norte costera del Gran Concepción. Tenemos también a Los Hoyos, aunque en este caso más bien se refiere a unas cuevas subterráneas ubicadas ahí en Pinto, región de Ñuble. Y en la región de Coquismo se da un ejemplo que prácticamente podemos denominar que es la paridad de género en cuanto a los nombres picantes. Tenemos en una parte en Montepatria a Tulagüen. Sí, señores, la segunda A que algunos colocan en los memes realmente no existe, así que hemos sido engañados. Y en Coquismo tenemos a Punta de Choros, muy famosa por cierto por los famosos pingüinos de Humboldt, que de manera tan férrea defendió el nuestro queridísimo Felipe Camiluaga. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si se trata de dúo dinámico de nombres picantes, no podemos dejar de mencionar a uno existente en Pine, región metropolitana. Como son las localidades de Champa y Aculeo. Con respecto a este último podemos decir que se trata de una deformación lingüística, que eso vamos a ver muchos ejemplos en los próximos minutos del video. Y es porque en ese entonces la laguna de Aculeo era precisamente la desembocadura de un río. Y básicamente proviene de la locución indígena Acumleo, que significa que es el lugar donde termina un río o riachuelo, que era donde se embocaba la otrora, otrora laguna ubicada en la comuna de Pine. Por Dios, qué recuerdo. De la misma manera como los mexicanos pueden mandar a sus peores enemigos a la chingada y de verdad que existe en la localidad de Veracruz. Nosotros en Chile podemos mandar a nuestros queridos enemigos a la con... A ver, 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 a ver. No es exactamente lo que estaba a punto de decir, pero voy a dar un bonus track. En España, más específicamente en Granada, comunidad autónoma de Andalucía, se encuentra una localidad llamada La Chucha. Y váyase lentamente a La Chucha. Y su nombre tiene que ver más bien con su primer terrateniente, que era conocido como El Chucho, que por cierto, en España es como se le denomina así a los perros callejeros. Es como si acá en Chile alguien tuviese un enclave costero y lo llamaran El Quiltro, como para que entiendan un poco la analogía. Pero volviendo a lo que nos convoca, o volviendo, mejor dicho, volviendo a nuestro querido Terruño. A quienes nos caen bastante mal, podemos mandarlos a un lugar un poquito más cercano, porque igual conseguiremos. La chucha queda en España, hay que pagarle pasaporte, hay que pagarle avión, uno muy costoso. Oye, otro feo mucho más barato que es mandarlos a la punta del cerro. Y en verdad ese lugar existe. Está ubicado en la comuna de San Gregorio, al norte de Punta Arenas, en la región de Magallanes. No queda claro tan exactamente dónde está ubicado, según el Google Maps, pero sí es cierto de que varias personas se han tomado fotografías en el letrero y lo muestran como si fuera un verdadero trofeo de guerra. A la pelota. Pero si a alguno les parece aún más caro todavía mandar a alguien a la punta del cerro, porque igual hay que ir en avión nuevamente y no todos probablemente les queda tan cerca. Bueno, a los magañánicos sí les queda cerca. Hay una opción un poquito más barata todavía, que es la que se encuentra ubicada en Contulmo, que es La Cresta. Bueno, en este caso es un nombre incompleto porque en el estricto rigor se llama La Cresta de Doña Filipa. Esta localidad se encuentra ubicada, como acabamos de decir, en Contulmo y su nombre se debe a que está ubicada como en una localidad cercana a un cerro muy empinado. De esos que costaba mucho llegar a pie e incluso algunos decían que era más fácil llegar a caballo en ellos. Y el apellido de Doña Filipa probablemente vendría por una de las habitantes más icónicas que tuvo esta localidad precisamente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y para colmo de males tenemos a otra localidad que precisamente puede sonar como que estuvieras ofendiendo a alguien, que es la localidad de Reputo. Esta localidad ubicada en Cañete, región del Bío Bío, hace mención más bien a un estero que se llama exactamente igual, se llama Reputo. Y que a su misma vez proviene de una locución indígena. Nuevamente vamos a ir con este tema de las deformaciones lingüísticas. Porque esta originalmente se llamaba Reputu. Ay, bueno, tengo un problemazo ahí con ese tema de la sexta vocal o de la U con diáres y del Mapudungun. Pero el Strictor era más bien un camino que lleva hacia un sector, más específicamente el sector del Puel Map. Y como era bastante difícil poder mencionarlo, poder pronunciarlo, es que terminó quedando con el nombre de Reputo como tal, lo ven más de alguno cuando pasa por allí. Y siguiendo por esa línea de la ofensiva, tenemos que irnos varios kilómetros más al norte a encontrarnos con la localidad de Putaendo. No, este pueblo no se hizo precisamente cuando alguien se enojó con alguien llamado Endo o de apellido Endo. No, el nombre Putaendo otra vez tiene que ver con una deformación lingüística y esto tiene dos teorías posibles. Uno dicen que proviene del Mapudungun Putrayantú, que significa más o menos manantiales que crecen de pantanos. Porque obviamente en ese entonces, en la época colonial y la época precolombina, era un lugar bastante húmedo. Y otros también dicen que podría haber provenido de la alocución Putaantú, que significa sol grande, puesto que como es una localidad precordillerana, el sol al momento del amanecer se ve más imponente y más grande. Y si queremos ofender a algunos de nuestros entre comillas, pongo varios pares de comillas honorables de la clase política, hay una localidad pero excelente, perfecta para ellos, como es Las Coimas. También en la misma comuna de Putaendo tenemos más tirado para la cordillera, el sector de Las Coimas. Su nombre se debe a que en pleno siglo XIX se había instalado una aduana llamada Los Patos. Ahora, ¿cómo fue que le pusieron ese nombre a esa aduana? Como diría mi amigo Pablo Molinari, anda a chequearlo a la con... Bueno, el tema es que en esa aduana se había instalado precisamente para evitar que ocurriera algún tipo de contrabando o comercio ilegal. Sin embargo, los contrabandistas igual se las arreglaban para poder transportar sus mercancías hacia nuestro terruño y lo hacían prácticamente pagándoles favores ya sea con dinero o especias. O sea, literalmente pagándoles Coimas a los funcionarios de la aduana. Esto ya es demasiado. Y entre Tongoy y Los Vidos, no es que precisamente no haya nada, sino que en verdad hay algo muy especial y nos referimos a la localidad de Chihualoco. No señores, este pueblo no se creó precisamente por ocurrencia de algún flight o alguien que haya sido como barra brava. No, no señores. Esta localidad también sufre con el concepto de las deformaciones lingüísticas y este originalmente tenía el nombre de Chihualoco, que significa neblina de agua de mar. Esto básicamente porque se solía formar neblina en la cual se entremezclaba con la brisa marina y por eso tenía este tan particular nombre. Actualmente es una localidad ubicada en la parte norte de Los Vidos y que es bastante prolífica en cuanto a la actividad de pesca artesanal. Ahora nos pasamos a lo que son los nombres paradojales. Yo digo nombres paradojales porque al revisar el nombre de estos pueblos y compararlos con lo que son en realidad, como que uno dice, bueno, ¿por qué diantres se les ocurrió ponerle tamaño nombre? Se los acaban de trolear, hermanos. ¿Qué crista fue lo que pasó? Y el primer caso más icónico de esto tenemos en la comuna de San Clemente, región del Maule, donde se encuentra la localidad de La Calor. Muchos dicen por qué diantres se llamará La Calor, siendo que precisamente en ese lugar, en invierno, es bastante frío. Llega hasta incluso a haber nieve en algunos momentos por su ubicación, valga la redundancia, precordillerana. Un datito de vital importancia es que el gentilizo de este pueblo no es calurientos, ni acalorados, ni calenturientos. No, señores. Los habitantes de La Calor se llaman calorenses. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Otro que también parece medio troleado y bastante paradojal es el nombre de Pueblo Seco. Esto se encuentra ubicado en la comuna de San Ignacio, región de Ñuble. Y lo más curioso de todo esto es que a pesar de este nombre, precisamente este lugar consta todavía de una rica, rica hidrografía, a pesar de obviamente la escasez hídrica que ha afectado a nuestro país, sobre todo en la última década. Como dato de vital importancia, les contamos que el Pueblo Seco tiene su propio gentilicio. Se llaman Pueblos Equinos. A la pelota. También tenemos como lugar paradojal la localidad de Hospital. Siguiendo obviamente muy cercano a la famosa diada que mencionamos hace un rato atrás de Champa y Aculeo, se encuentra Hospital, también en la comuna de Paine, región metropolitana. Y tiene la gran particularidad de que, a pesar del nombre, no hay ningún hospital ahí cerca. El hospital más cercano que tienen en este caso sería el Hospital San Luis, ubicado en la comuna de Buin, que es a varios kilómetros y por lo menos su media hora ahí de camino con respecto a esta tan particular localidad. Su gentilicio es Hospitalinos. No es precisamente ni hospitalarios, ni mucho menos hospitalizados, como dice algún troll por ahí. En ese mismo contexto de nombre paradojal podemos sonar también a la localidad de Mortandad, ubicada en la comuna de Los Ángeles, región del Bío Bío. ¿Por qué digo que es un nombre paradojal? Porque hasta el momento, donde sabemos, no hay un aumento significativo de las tasas de mortalidad respecto del común de la comuna de Los Ángeles, ni mucho menos del común de la región del Bío Bío. Así que desconozco por qué razón pudo haber tenido ese nombre. Quizá a lo mejor antes había a lo mejor una mayor cantidad de muertos, pero hoy en día como que no pega ni junta mucho que digamos el nombre de ese pueblo. Otra localidad que me parece que es como para comprobarlo, todavía muy enchequeable, muy incomprobable, es la localidad de Agua Helada, ubicada en Diego de Almagro, región de Atacama. Siendo Diego de Almagro una localidad que se caracteriza más bien por temperaturas habitualmente cálidas y agradables, y encontrarse con una localidad que se llame Agua Helada, por lo menos a mí me parece un tantito chocante. Pero la que también tiene un nombre paradojal, pero que de verdad es muy 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 interesante su historia, es la localidad de El Sobrante. Esta se encuentra ubicada en Petorca, región de Valparaíso, y tiene este nombre debido a una historia que se remonta a las épocas de la colonia. Resulta que por ese entonces, en zonas como de Petorca, Cabildo, y como esas lugares como del interior de la región de Valparaíso, eran de propiedad de Doña Catalina de los Ríos Lisperger, sí, la famosísima Quintrala. Pero resulta que cuando se fue a constatar el terreno con el mapa en mano, se dieron cuenta que había una porción de tierra que no fue contabilizada, vale decir, que no era perteneciente precisamente a los feudos de la Quintrala. Y ese lugar es que se terminó denominando El Sobrante. ¿Y por qué lo ubico entonces en la lista de pueblos paradojales? Porque a mi juicio personal, no es precisamente algo en donde bote la ola, sino que precisamente se trata de un lugar que tiene mucha importancia, y que además se ha destacado enormemente sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la agricultura, y sobre todo, con la producción de Chicha. Y antes de seguir con este recuento, hacemos una pequeña parada, un ligero refrigero para continuar con buena onda, optimismo y sobre todo buen rollismo el resto del video. Así que... Y ya están aquí, con una elegancia que solo es superada por las corbatas de Mario Marcel. Nuestros recomendados de pana, pues comencemos este viaje, que para donde vamos no habrá congestiones a raíz de las extendidas vacaciones de invierno. La historia gráfica y detalles más sabrosones de la televisión en Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web. Lego Games 1000, el lugar preciso en donde la televisión se luce. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram, arroba lego games 1000 y t. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno, disponibles en un solo canal. El fútbol según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades, disponible en su fanpage de Facebook. Entre tensión y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en en vivo.modoradio.cl Y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram, arroba modoradio.cl Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. Chi TV, el rincón más destrenguado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro variopinto, contenido en YouTube y nuestros memes ñoños de televisión ficticia en nuestra subcursal de Instagram. Una mezcla bien equilibrada de horror y humor es lo que se vendrá con León la serie animada. Más información acerca de este proyecto y fecha tentativa de nuevos estrenos en el sitio web leon1200.com ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la subcursal de Instagram, arroba somoscomedycrew. Con seis años de experiencia seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir esa buena televisión. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio. Créanme que ninguno, pero absolutamente de verdad que ninguno de estos avisos es ficticio. Ahora pasamos al concepto de los nombres sufridos. Aquellos nombres que pareciera que cuando los crearon estaban en un completo estado de bajón o carentes de vitamina B o de vitamina D o de serotonina o vayan a saber qué tipo de neurotransmisor les hacía falta. El primer ejemplo y el más icónico porque prácticamente está ahí cercano a la ruta 5 y se puede llegar de manera fácil para allá, es la localidad de Peor es Nada. Ubicado en la parte sur de Chimbanungo, muy cercano al límite entre la región de O'Higgins y la región del Maule. Le debe su nombre debido a una historia que sucedió cuando se hizo una repartija de tierras, precisamente del terrateniente que tenía estos lugares y los que estaban a sus alrededores. Resulta que cuando éste hizo su testamento, la única mujer del clan se percató que la porción de tierra que le había correspondido era significativamente menor que la que habían recibido sus hermanos hombres. Ante tal situación, solamente se dignó a decir en modo de protesta, peor es nada. Y así fue como quedó el nombre de ese pueblo. Interesante, ¿no? Increíble. Siguiendo en la región de O'Higgins y como si hubiera una verdadera ruta de los nombres sufridos, tenemos a Salsipuedes, ubicado en la comuna de Mayoá, también en dicha región. Y la particularidad del nombre radica en que, hasta no hace mucho, era un pueblo donde era muy difícil la conectividad vial. De hecho, el único camino que tenían entre el pueblo de Salsipuedes y la zona urbana de Mayoá era un puente peatonal que era cruzando el río Claro. Lamentablemente, en invierno y sobre todo en otros momentos donde el río crecía, hacía de que se hubiese prácticamente inviable poder cruzar ese puente y por tanto el pueblo quedaba prácticamente aislado. Eso hacía de que era muy incómodo, por ejemplo, para las personas cuando se trataba, por ejemplo, del deceso de alguno de los lugareños de ahí. Debiendo alargar los velorios o hasta inclusive tener que enterrarlos en las mismas casas. Esto se fue resolviendo hace unos años atrás cuando se decidió crear, prácticamente unos metros más allá, un puente mucho más firme y con posibilidad de paso de vehículos. Lo cual le permite no solamente poder proveerse mejor de alimentos y de servicios, sino que también obviamente el acceso de los vehículos de urgencia cuando la situación lo amerita. Eso tiene sentido para mí. Otro caso que también se da en la región de O'Higgins es precisamente en de la localidad de Viudas, ubicada en Pichilemu. Tiki Taka. Sí, estamos tiki Taka con este recuento. Resulta que al parecer el nombre se debe a que los pioneros de estas tierras eran aproximadamente 10 familias, según se cuenta la leyenda. Y estas familias fueron gradualmente perdiendo a sus jefes de hogar. Algunos hasta inclusive amplían la leyenda diciendo de que estas pérdidas habrían ocurrido porque estos padres de familia fueron a participar de la guerra del Pacífico y murieron en combate precisamente. Y por esa razón es que se fue llamando a esa localidad como el nombre de viudas. Dato de vital importancia, el gentilicio que ocupan no es el de viudos, ni viudenses, ni viudenses, no. Allá son pichileminos debido a que son de la localidad de Pichilemu. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. También en la región de O'Higgins tenemos a la localidad de Matanzas. Y aquí la cosa se pone dura. Sobre el origen de este nombre se cuentan dos posibles leyendas. La primera de ellas dice que esto ocurrió debido a la llegada de piratas de origen británico. Que obviamente al tratar de buscar tesoros y de buscar objetos valiosos, obviamente iban de manera muy decidida a enfrentársele a quien se le cruzara por delante. Y obviamente eso significaba también matar a quien se osara interponer en su camino. Y una teoría aún mucho más macabra es aquella que cuenta que supuestamente en ese lugar una novia no se pudo casar porque alguien la mató antes de que pudiera contraer matrimonio. Vaya dato perturbador. Los dejé listos para Harwin con ese último dato. Bueno, yéndonos en un tramo un poquito más tranqui, nos vamos ahora, salimos de la región de O'Higgins y entramos a la región del Bío Bío. Donde tenemos ahora la localidad de Purgatorio, ubicada en Santa Juana. Y su nombre radica en que durante mucho tiempo era muy difícil poder entrar a ese pueblo. Era muy difícil en los caminos y era prácticamente un sufrimiento muy similar al que tienen las personas cuando mueren y se tienen que ir al Purgatorio porque tienen que pagar algún pecado y yo por ahí. Incluso también tiene que ver con el hecho de que como está muy entre medio de las montañas de la cordillera de Nahuelbuta, suele ser un lugar que en invierno oscurece más temprano que otras localidades que están no tan cubiertas por montañas. Y por tanto, como a las 5 de la tarde, se solía oscurecer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Otro que también tiene un nombre sufrido y con bastante mérito es el de Pueblo Hundido. Esto se encuentra ubicado en la comuna de Lota, también en la región de Bío Bío. Y este nombre se remonta a la década del 60, más específicamente al megaterremoto que tuvo epicentro en Valdivia y que afectó a gran parte del centro sur de nuestro terruño. Es así como en ese lugar, una buena parte del borde costero de esta localidad terminó sumergida entre las aguas. ¡A la pelota! Y para ir cerrando y haciendo esta cosa un poquito más tranqui, tenemos a la localidad de Cariño Botado. Esta localidad se encuentra ubicada en San Esteban, región de Valparaíso. Y su nombre tiene que ver con que, allá por el año 1817, los habitantes del lugar se estaban preparando para poder recibir al ejército libertador que estaba liberando buenas peleas en contra de las tropas del Imperio Español. Onda tenían prácticamente todo preparado. Tenían un tremendo banquete, tenían comistraje, tomistraje. Les faltaba solamente el juego de azar y las mujerzuelas para completar la cartilla completa de Basile y de Sandunga y de Manso Mambo. Sin embargo, el ejército patriota nunca, nunca, nunca se apareció. Algunos dicen que era porque de verdad estaban muy requete contra apurados y Onda, Ojin y San Martín los estaban llamando a que se tenían que presentarse sí o sí en Santiago en los próximos días. Y otros también dicen que como vieron mucho movimiento de gente, pensaron que podía haber sido una emboscada. No se imaginaron que les estaban haciendo la celebración. Y así fue como que toda esa comida y todo ese tomistraje que habían tenido preparado el pueblo, lamentablemente quedó ahí para el agasajo por parte de los animales. Así, un verdadero cariño botado. Ahora continuamos con lo que son los nombres fuera de lugar y los amantes de los United States, esos mismos que probablemente celebraron el 4 de julio con las ofertas del líder. Obviamente que miran con bastante amor y con bastante cariño y hasta inclusive, bueno, vayan a saber qué es lo que harán cuando ven los nombres de Los Ángeles y Florida en la región del Bio Bio. Pero hay otro ejemplo que perfectamente puede servir para aquellos que son amantes de toda la cultura gringa norteamericana. Es la localidad de Mississippi. Esta localidad se encuentra ubicada en Mariquina, en la región de Los Ríos, y le debe su nombre debido a la ayuda que prestó precisamente el ayuntamiento o alcaldía de Mississippi en la década de 1960 cuando ocurrió el tema del terremoto de Valdivia. Vale decir, esa localidad en especial le ayudó bastante a la gente de Mariquina para poder levantarse luego de las consecuencias que dejó el terremoto y el tsunami de 1960. Y hasta inclusive, curiosamente, en esa localidad hay un río. No, no es un río Mississippi, sino que es el río Linge, por si acaso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Otra localidad que también podemos considerarla como fuera de lugar o inspirada en un nombre extranjero es, curiosamente, Malvinas. Otra vez Quilleco se gana a los porotos. Y esta vez tiene que ver con algo muy particular. Resulta que por allá, por 1982, el Fundo San Lorenzo se repartió entre otras personas, mejor dicho, o varias personas que estaban viviendo en el Fundo San Lorenzo. Lograron hacer la plata suficiente para poder comprarle al dueño de esas tierras una porción de terreno para poder establecerse definitivamente. Ahora bien, el bardo que se formó en ese entonces para definir a qué porción le tocaba a cada familia es lo que terminó convirtiendo a ese pueblo en el nombre de Malvinas. Puesto que precisamente, de la misma manera como estaban haciendo un verdadero atado limítrofe con los terrenos que habían comprado hace no mucho al terrateniente de Fundo San Lorenzo, se podía homologar al conflicto que estaban teniendo Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas o Falkland o como ustedes le quieran llamar. Pero si se trata de nombres importados que llaman poderosamente la atención, obviamente que no puedo dejar de mencionar a Roma, porque de tal manera, como dicen que todos los caminos conducen a Roma, precisamente acá en Chile se da y precisamente en el sentido literal de la palabra. El nombre Roma se debe a una cosa bastante curiosa. Resulta que en la época de la Guerra del Pacífico hubo una familia, unos hermanos de apellido Román, que sirvieron bastante bien a la causa y que en agradecimiento el gobierno, o mejor dicho el Estado de Chile, les entregó a modo de compensación unas tierras ahí en la actual localidad de la región de O'Higgins, cercano a San Fernando. El tema es que muy probablemente, y tal como ha ocurrido con otras localidades, como por ejemplo La Reina, solía ocurrir de que costaba bastante poder acentuar bien en la última sílaba. Así como por ejemplo en La Reina teníamos que el nombre se originó porque había mucho problema con mencionar el apellido Larraín, la gente solía más bien pronunciarlo Larraín, muy probablemente en el caso de las tierras de los Román, probablemente a lo mejor la gente decía Román en lugar de Román. Y así, con tanto decir Román, 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 terminó convirtiéndose en Roma. Dato de vital importancia, en la Roma de San Fernando no hay romanos gente, hay rominos. ¿Qué? ¿Qué? Y ya si quieres poner la guinda de la torta, al ladito de esta Roma se encuentra Polonia, ahora no sé exactamente qué tuvo que ver ahí con que le colocaran semejante nombre. Y curiosamente, al ladito de eso, o mejor dicho, cerca de ahí dentro del mismo San Fernando, tenemos a la Troya, que si bien no tiene un caballo gigante, sí hay harto campo, hay harto, harto campo. Y quizá uno de los elementos más anecdóticos que podemos encontrar es el de Buenos Aires. Esta localidad, ubicada en Curepto, región del Maule, no tiene nada que ver con que se haga una alusión a Argentina, no es que les gusten los alfacores, ni que tampoco haya un obelisco, ni que se... Bueno, probablemente a lo mejor sí les guste el mate, como mucha gente de campo ocurre, pero ese no es el caso. Probablemente el nombre de Buenos Aires tiene que ver más que nada con la ubicación que tiene muy cerca a la cuenca del Mataquito, que le permite obtener un aire puro, vale decir, un buen aire. Un dato de vital importancia que también tengo que mencionar es que en el Buenos Aires de Curepto no hay bonaerenses, sino bonaerinos. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Y si eso les parece un moco, debo decirle, gente, que existen varias otras localidades que tienen nombres fuera de lugar o nombres importados. Así, por ejemplo, puedo mencionar que en Requina existe una California y un Vaticano, y también en Santa Cruz hay un Panamá. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Y terminamos el recuento con una serie de nombres que podemos llenar entre comillas genéricos. Y el primero a mencionar en esta pasada es Salto del Perro, otra vez Quilleco, ahí ganándose los porotos como la comuna insigne para mencionar nombres insólitos. Salto del Perro le debe a su nombre debido a que, precisamente en esa localidad, se percataron de que un perro, tras seguir a su dueño, logró hacer un salto de 3 metros de largo, sí, así tal cual, 3 metros de largo, para poder seguir a su dueño que había cruzado el río Duqueco. Como que la gente se vio muy impresionada, parece que en ese entonces no tenían ni tele, ni Netflix, ni YouTube, ni nada por el estilo. Entonces, como que ver un perro saltar, bueno, les pareció, pero impresionante. Así que, así fue como quedó con ese nombre, Salto del Perro. También tenemos en la ubicación entre Contulmo y Huillinco, una localidad bastante curiosa que ahí se llama Pata de Gallina. Aquí, a diferencia de lo que ocurrió con Entre Piernas, que mencionamos al principio del video, acá el camino no se bifurca, sino que más bien se va dividiendo como en 3 partes, y por esa razón hicieron la analogía de que se parecía a la pata de una gallina. Y bueno, así fue como quedó con ese nombre. También podemos mencionar en ese contexto, como nombre entre comillas genérico, a la localidad de Navidad, en la región de O'Higgins. Denominada así porque una congregación jesuita arribó a esas zonas por la costa, y lo primero que hicieron en su momento, cuando se establecieron, fue colocar un pesebre para poder celebrar la Navidad. Y así fue como quedó con ese nombre. Una que me llamó enormemente la atención también, es una ubicada en San Pedro de Atacama que se llama Peine. Me impresionó enormemente que hubiera una que se llamara Peine, y curiosamente tenía que ver con que la quebrada que iba por ahí, precisamente se llamaba de esa manera, se llamaba Peine. Y no me van a creer gente. Resulta de que actualmente esa localidad, donde está ubicado el pueblo de Peine, no es su localidad original. Su localidad original estaba varios kilómetros un poco más allá, más cercano quizá a la quebrada, y hoy en día esa localidad se le conoce como Peine Viejo. Así que tenemos un Peine y un Peine Viejo en San Pedro de Atacama. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Y voy a terminar el recuento con dos lugares que a mí me parece de verdad, bueno, a pesar de que parezcan genéricos, esconden una historia muy sabrosa y muy, muy, muy exquisita. La primera mencionada en este caso es Calle Larga, que fue fundada en 1791, debido a que se estableció este pueblo en función, o mejor dicho, en medio de una verdadera Calle Larga. Más específicamente esta Calle Larga hace alusión a una ruta que existe entre Los Andes, en la localidad de Los Andes, y la cuesta de Chacabuco. Esta localidad, como dije, se creó en 1791, pero recién en 1891, cuando se forma la Ley de Comunas Autónomas, recién puede adquirir la categoría de comuna como lo es hoy en día. Dato curioso de todo esto es que precisamente en esa parte de la ruta donde está ubicada en la comuna se llama Calle Larga. Y uno de sus habitantes más ilustres que nació en esa zona fue nada más, ni nada menos, ni nada más, que Don Pedro Aguirre Cerda. Y termino con una que en verdad me parece interesantísima. Esta es de una localidad ubicada en la comuna de Pinto, en la región de Ñuble, que se llama Recinto. Como que en un principio, cuando la conocí por primera vez, dije, wow, debe tener como un nombre quizá medio relacionado con cosas militares, pensé yo en algún momento. Pero su origen es mucho más generador de orgullo de lo que yo pensaba. Resulta que por allá por 1841, o sea, en mediados del siglo XIX, Siglazo, 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 siglazo. Hubo una disputa, un litigio judicial entre dos familias que se estaban apelando por los derechos de agua de unas vertientes que pasaban por allí. Y acudieron entonces a tribunales y este tribunal decidió de una manera bastante salomónica que las aguas de esas vertientes no le pertenecían a ninguna de las dos familias. Así fue como decidieron nombrar a esas vertientes como un recinto de uso común. Y así fue como esta localidad que precisamente por donde pasan estas vertientes decidió denominarse recinto en homenaje a ese acto de justicia en pos del espíritu colaborativo. ¡Bien hecho! Y bueno, gente, este fue un recuento a los nombres más insólidos que pudimos encontrar de localidades de todo Chile. Si les gustó este video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su más eficiente suscripción, como ustedes ya lo saben, con un clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que puedas agarrar una buena cantidad de dulces y no te hagan tantas travesuras en el próximo Halloween. Y además recuerden que estaremos compartiendo información y otros menesteres en nuestra sucustral de terroristas sociales, especialmente en Instagram, donde vamos a ir mencionando fechas tentativas de estreno en próximos videos. Y ahora sí, que sí, que sí, que sí, gente, vamos a poder entregarles en el próximo video el recuento de las radioemisoras FM desaparecidas de la FM santiaguina durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Volvamos caminando, pero indicamos el lugar CTC acerca a la gente comunicándola Desde 1990, como en muchas otras localidades del país La gente de Cachilluyo también puede sentir el verdadero valor de una llamada ZTC, más compañía para usted